La Fiscalía solicita provisionalmente una pena de prisión de 14 años y 9 meses para un hombre al que se le acusa de abusar sexualmente durante un año de una menor que tenía 10 años en el momento de los hechos, de la que era tío abuelo. Los abusos sucedieron entre 2020 y 2021 en la casa de él en un municipio de la provincia de Alicante, cuando según el relato que hace la acusación pública, el encausado aprovechaba las ocasiones en las que la niña se encontraba en la vivienda a la que acudía con frecuencia para besarla, someterla a tocamientos y otras prácticas sexuales, pese a la negativa de la víctima que le empujaba e intentaba liberarse de él.